Venga, dice, un juego consiste en lanzar dos dados Aú, ya está Si la diferencia entre los puntos es par, ganamos Si la diferencia es par, perdemos Porque el juego de la prueba de ganar es perder Entonces yo pongo dos dados Esto es la única manera que hay que hacerlo Cuando hacemos una tabla Entonces yo voy restando Uno menos uno Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, cero Uno, dos, tres, cuatro Dos, uno, cero Uno, dos, tres Tres, dos, uno Cero Uno, dos, cuatro Tres, dos, uno Cero Uno Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Número 4 Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Siete Dieciocho Toda la probabilidad Dieciocho Treinta Y dieciocho Par Y dieciocho Treinta Y par Ya te Ya te espero